En estos días me sorprendió una noticia. En Irlanda, por un problema técnico, un banco permitió a sus clientes retirar efectivo de más. ¿Escuchó? Un banco permitió por cierta cantidad de horas retirar dinero de más. Usted se imagina, ¿no? La cantidad de personas que fueron a retirar más dinero. El asunto es que no era gratis. Entonces, tú tienes una línea de crédito en el banco, tú tienes una cantidad de dinero depositada. Por el problema técnico pudiste sacar quizás 400, 500, 600 euros, más de 100, pero después te la iban a cobrar. Pero la gente fue y retiró ese dinero supuestamente gratis. Isaías 55 y el verso 1 dice lo siguiente, escuche. Dice, vengan todos los sedientos, vengan a las aguas y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo. En resumen, Isaías 51 es un llamado a aquellos que buscan sentido, plenitud, satisfacción en la vida. Dios los invita a acudir a Él sin importar su situación financiera o estado espiritual. La gracia de Dios, la abundante gracia de Dios cubre a todas las personas. Oiga, cuando leía esto pensaba, ¿qué plenitud trae el poder ir delante de Dios completamente en necesidad? Y salir que vamos a, después de esa entrevista con el Todopoderoso, vamos a estar plenos y llenos. Hace unos años atrás visitaba un feligres mío. Ismael se llamaba, no lo olvido nunca. Recuerdo el primer día que fui a su casa. Allá le llaman un bohío de madera, techo de zinc, las paredes de palmeras, de palmas. Entonces, cuando llegué no estaba, lo busqué por todos lados. Al fin y al cabo lo vi por allá abajo, venía subiendo una montañita y venían con un racimo de plátanos en la espalda. Los saludé, me hizo entrar a su casita. Él tenía unas habichuelas que estaba cocinando. Pasamos un ratito maravilloso allí. Luego, nos sentamos afuera debajo de un árbol y él había exprimido unas naranjas y tomábamos jugo de naranja. Le pregunto, Ismael, viejo, ¿qué te puedo servir? ¿Qué te hace falta? Y él me miró y me dijo, pastor, dice, ¿qué voy a necesitar yo? Mire dónde vivo. El Señor me provee en la tierra, tengo lo necesario. El Señor es bueno, no necesito nada. Querido, el Señor dice, vengan a mí y compren sin dinero. Hermoso eso. Esta mañana, vayamos, en esta oportunidad, vayamos delante del Señor. Y le digamos, Señor, te necesito, cubre mis necesidades, dame de tu gracia, dame la alegría y la paz de saber que no estoy solo, que Dios está conmigo. Y si hacemos eso, sin duda, el resto del día será un día feliz porque hemos ido, hemos comprado sin dinero. Y sabe que lo mejor, lo mejor de todo es que a la gente de allá de Irlanda, finalmente le terminaron cobrando lo que le dieron anticipado. El Señor nunca te va a cobrar. El Señor te lo da, te lo regala porque te ama y tú eres único para el Señor.